Terminator, la primera parte de la película De la saga, podría decir Podría decir que esto es una especie de... Audiocrítica Videoreseña Bueno, este vídeo lo voy a grabar Para hacer una especie de review De lo que solo es mi opinión Nada más que mi opinión Sobre la saga de la película Los Ángeles, año 2029 Terminator Vamos a poner unas escenas de la primera Que me hace mucha gracia Que una película del año 84 Que vale, que tú ves estos efectos Si son cutres Sea tan buena A día de hoy Es curioso Y lo que voy a hacer es más o menos Explicar lo que considero Bueno, malo, criticable, pasable, excelente Y demás De esta saga Las máquinas surgieron de las cenizas del fuego nuclear Su guerra para exterminar a la humanidad Había continuado con furia durante décadas Pero no se libraría la última batalla en el futuro Se libraría aquí En el presente Esta noche Bien, pues Yo la he conseguido en una película mítica De hecho Yo he de admitir una cosa Durante muchos años Terminator La original Fue la película de mi vida Mi favorita Luego fue cambiando Cambiando Ahora vuelve a ser la misma Mi favorita otra vez Y es que yo creo que yo Ya a ciertas edades Como que ya te plantas Y dices Pues aquí estamos Inició una saga Una saga fantástica Maravillosa Muy buena Se avecinan oscuros nuberrones Por lo que voy a comentar La primera película de Terminator Ya no es porque sea la primera Y la más original Y todo lo que quieras Sino porque Analizándolas en profundidad Las demás Te das cuenta de que Sí que hay una diferencia Básica De ese cine negro Que tiene la primera película Que es más oscuro Menos efectivista Se dejan de bromas imbéciles La oscura Dirección en la que torna El argumento Todo La desesperación El no hay destino El sálvate como puedas Que eso se repite Como Como en casi todas Yo diría Como cliché El exterminador Pues Vamos a ir analizando Las películas Si os apetece Y si no os apetece Pues no lo veáis Voy a hacer En lo que Entran las primeras escenas De la primera película Voy a hacer una especie De resumen Muy, 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 muy corto De lo que me ha parecido Con una de ellas Cada una Y luego podemos entrar En profundidad Para analizarlas La primera película Evidentemente Era un poquito Adelantada a su tiempo Porque estaba Metiendo En el lisa En el argumento Pues cosas que Muy pocas veces Se había visto Si bien A lo mejor En alguna que otra ocasión Algo pudo verse Pero no tenían Nada que ver Ni por asomo Con esto Y esto de repetir La misma fórmula A mi me gusta Yo soy el primero Que dice Pues si una cosa Está bien Anda Pero mejor Hala Si haces un reboot Un remake O una versión Cover Siempre todo buen disco Tiene que tener Una versión o dos Pero hazla bien ¿Sabes? O sea No hagas una versión Que sea una castaña Pilonga Aquí el personaje Ya aparece directamente En plan Pum Ya sé Luego ya en las demás películas Aparece desde un quinto piso Se pega un leñazo Si lo tienes todo tan controlado Sabes perfectamente Que te diriges al pasado Y sabes a dónde vas Que te equivocas por unos metros O dos o uno Bueno Sabes perfectamente Que no lo vas a mandar A un robot A 18 metros O 30 de altura Y ya digo robot Por destrozarle el argumento Porque aquí vemos A Schwarzenegger Que todo el mundo Le conoce ya Como Terminator En esta película El Terminator malo Porque es el papel Que mejor se le ajusta Que luego le hacen ser Niñera El cuidador de la humanidad Y No le pega nada Es que no le pega nada O sea No le pega nada Pero claro El actor también Debió de querer elegir No ser el malo Y dijo Bueno no voy a ser el malo más Ahora voy a ser el bueno Voy a ser el bueno No tío Te he pegado a ser el malo Bonita noche para pasear Amigo Te has preparado para ir a la playa Tu ropa Ven todo por ella Además las frases míticas Y Vamos a ver Yo no es que esté Ahí enamorado De la película esta Que en parte También es verdad Que no es para pasear Sino que es que Es mejor que las demás Porque es más oscura Ya no solo es porque El argumento de la película Sea prácticamente noche Que parece casi de Tim Burden Pero Tim Burden Pero casi un poquito Totalmente desfasada Del estilo ¿Sabes? Sino que esta película no tiene ni una broma Ni una maldita broma Tiene algunas bromas imbéciles Que son las típicas que siempre ha hecho el género de Hollywood Pero no las bromitas tontas que tenía Terminator 2 O Terminator 3 Salvation no, Salvation tiene muy pocas bromas Baja la pierna Hasta Genesis tiene muchas bromas muy tontas Y luego ya, bueno, pues la sexta Terminator El Dark Fate ¿Me has llamado enano coño, Namua? Estoy haciendo comentarios Pues francamente Ese desgraciado me ha robado Los pantalones No lo comprendo ¿Qué considero yo? Vamos a ver Como un resumen ultra corto Como os he dicho antes Es que cae desde un metro así nada más Pues Terminator 1 yo creo que es la obra maestra De la saga Y con mucha diferencia además Y todo el mundo Podrá criticar No, Terminator 2, Terminator 2 Porque supuso mi infancia, supuso mi no sé qué Pues no vale También supuso esta la mía ¿No? Así calculáis mi edad Terminator 2 está muy bien Yo le puedo poner un 9,8 9,5, 9,6, 9,7 Pero yo a Terminator 2 le puedo dar un 10 Y si es mi favorita le puedo dar un 11 Es que Terminator 2 tiene la tontería esa De que se dedica a cuidar al niñato ese Baja la pierna Y me ha llamado enano coñón Es lo que tengo que decir a esas escenas de esa película Es que sobran Es que yo no sé por qué narices tienen que poner el cambio de roles Ahí hay una cosa en la que a mí no me gusta la película Ese desgraciado me ha robado los pantalones No lo comprendo Y es ese Terminator, el T-1000 Que está hecho como de hierro líquido Hundido Que no tiene ni pies ni cabeza Tú explícame cómo lógicamente Es que me da igual Es que mira, estamos a 2020, ¿no? Cómo leche Se puede concebir Una tecnología como esa A la vez que exista Una tecnología cyborg Que es bastante fantasiosa Pero dentro de lo que cabe Más comprensible y más lógica Como la que supone su contrapartida El T-800 Es que no tiene ni pies ni cabeza O sea, yo ya... A ver, claro Tú eres... Yo era un jovencillo, ¿no? ¿Qué día es? La fecha 12 de mayo Jueves ¿Qué año? ¿Qué? Jueves, dice Y era sábado ese día, ¿sabes? No era jueves, era sábado Pero ves, esos fallos te hacen gracia Porque si no los buscas No te enteras Pero es un fallo tonto Porque el policía Lo mismo estaba todo asustado Todo borracho Y dijo Bueno, eso va a ir Y se le fue la pinza Que alguna vez A ver, el día de la semana A mí no se me ha pinzado Pero el día del mes, sí Alguna que otra vez Digo, pues el 24 Y la 26 Pues lo mismo estás trabajando Y no Pero lo mismo estás librando Y dices, anda coño Es verdad que era 24 O sea, que era 26 En vez de 24 Que le pasa a gente También trabajando El día de la semana Casi nunca Pero bueno Vete a saber Son cosas que le puede pasar Un poquito estúpido, ¿no? Por justificar Pero es gracioso De todos modos Yo voy a salvar Y con una nota altísima Terminator 2 El día de Judgement Day El día del juicio Final Porque La veo muy, muy válida Y muy buena Si bien Pero por qué se tiene que medir el pie Que mire la talla directamente del calzado Y que vea si es su talla Porque digo yo Que aunque sea el futuro También habrá tallas para calzar, ¿no? Aunque es unido No tienes por qué ponerte en el pie Para ver Yo creo que esto No se va Lo mismo que con las prisas Dice, pues mira esta ¿Cómo entran unos grandes almacenes? Así como Pedro por su casa Luego sabe por la escala de incendio Luego se va Sin dar alarma Es que ahí está el kit de la cuestión De por qué la policía la persigue Que no es solo por haber robado los pantalones a un borracho Que por eso solo hicieron una patrulla Pero al entrar Y anda que dejar ahí El retén de policía Con la escopeta Sin escolta Y sin vigilancia Vaya columpiaje Vaya columpiaje Pollo vale columpiaje ¿Veis cómo me meto también con esta? Pero bueno Al dar la alarma Al haber entrado Forzadamente En unos grandes almacenes Que este tío viene del futuro Y sabe Vete a saber Qué cosas Y cómo entrar en qué sitios Sobre todo en los años 80 Que era más fácil Pues ha podido entrar Y de ahí Pues que al saltar la alarma De los grandes almacenes Haya podido venir más patrulla policial Hasta ahí va bien Porque hay mucha gente que dice Y por un borracho Que por un borracho que nos roba los pantalones Viene toda la policía Pues no Perdona Pero ponte en situación Hasta entrar en unos grandes almacenes Alguna alarma ha tenido que saltar Por H o por B Que eran tiempos pretéritos Pero no por esos tiempos más gilipollescos Bueno Se pone a buscar las direcciones Este sabe quién es Sara J. Connor Y aquí la tenemos a la protagonista La madre del futuro Argumento que se cargan totalmente En Terminator 6 La última que acabo de ver hoy Se lo cargan del todo O sea Lo destrozan Desmontan absolutamente Todo lo que era la franquicia De las películas de Terminator Todas O sea Se han cargado un plumazo Todo lo que habían hecho hasta ahora Incluso Genesis Todas Y claro ya cuando Después de ver tantas películas En lo que Más o menos Vas al argumento Te encuentras con que Te cambian todo el guion Yo también Y esto es como si te dice Pues no mira No era blanco Chico era negro Y dices perdona Pero negro no era Era blanco Porque el blanco refleja más la luz del sol Y se ve más clarito Mientras que el negro no refleja nada O sea A mi no me inventes mierdas Porque no me las creo Y este vestido de macarra De macarrón Carbonara Como los panquis Que vete a saber A qué rayos e infiernos Le solía Le solía Las ropas Pero como este Este pedazo de burro Le importan tres cojones Es que lo hace muy bien O sea Se le caen los cristales encima Y apenas parpadea O sea Te crees realmente Que está haciendo de robot Ya voy Yo también Y es que Mira francamente A mí me la suda Él no huele No tiene sentidos tales Oye ¿Me sirves ese café por favor? Sí señor Qué ochentera O sea Es que mazo 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 Ochentera Era un tío con corbata Y vestido cutre Es patético O sea Me dirás Tu película favorita La pones de vuelta Bueno Pues espérate que indique Por ejemplo A Terminator 3 Madre mía O a Terminator Genesis O la que acabo de ver hoy Terminator 6 El destino oscuro La peor de las 6 Con diferencia Pero con una diferencia abismal O sea La decepción Ha sido Terrible Dentro de 100 años Todos calvos Dentro de lo que cabe Porque yo estaba acostumbrado A que las películas de Terminator Pues se me ofreciese Algo más Por lo menos Ya no quiero que Mejoren la original Que va a ser imposible Prácticamente Qué gran escena Esta La de las armas Manual y automática Quiero una A45 Con mira láser Ah Qué listo es Cabrón A45 con mira láser Claro Toca el gatillo Y se entiende el rayo Luego coloca el punto rojo Estos eran armas Muy avanzadas Para los años 80 No puede fallar ¿Quiere algo más? Un rifle pasado de plasma Del 48 ¿Un qué? Solo tengo lo que ve Un rifle pasado de plasma La UC 9mm La que lleva Lara Croft Creo Esta es ideal Es que ha dicho Un arma que Yo qué sé Qué coño Todas Hoy cerré Tendrá que esperar Tendrá que esperar Para las armas Pero la munición No sé qué No puede hacer eso No Al final esta crítica Me llevará todo el día Este opta por recortar Muy mal hecho La culata del rifle Para poderla esconder Un poquito mejor Muy mal hecho Porque con el retroceso Que lleva ese arma Lo mismo Que te puede explotar En el brazo Pero bueno Pero bueno Se conoce que sabe de armas Y dirá Bueno si le recorto Hasta cierta parte Me va a pegar una hostia En el hombro Voy a tenerlo morado Tres días Etcétera Hasta lo de los gordos A mí me resulta muy cachondo Que sabiendo el tío este Quien era Sarah Connor Se dedica a buscarlas a todas Y va mirando Una 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 Va de una en una A por todas Esta escena me encanta Se veía un camión de juguete Y de pronto Zas En toda la boca Tenía casi un camión El que atropellara El camioncito Pero bueno Es un detalle Pero es que no tiene humor O sea No es una escena de risa Ni de nada Simplemente donde decir Ala que cruel eres Cargándote los juguetes De los niños Eres un cabrón Hasta con todo El perro le ladra En la nueva película Me ha hecho mucha gracia Que el perro No ladre al Terminator Digo vamos a ver Si era lo más común Que los perros ladrasen A los Terminator Y está aquí Haciéndole cariños Y carantoñas Y caranteñas Y carantos Y carantoñas Y tarantelas Y tarantos Al perro Y el perro Ni se inmuta Es que era Lo básico De las películas Mira He visto eso En la última La sexta Y he pensado O sea Es que en serio Me ha parecido Una cagada De la burra Y todo el mundo Fumando las películas De los ochenta Es increíble No te lo vas a creer Siéntate Esto te va a encantar Pues De Terminator 3 Que está tan sumamente Mal vista Y tan criticada Y parece Mercedes Mira esta tía Por el peinado Pues La verdad es que No está tan mal Tiene unas Garrafas Unos errores Garrafales De bulto La 3 Yo he venido Aquí a hablar De Terminator Y si no se habla De Terminator Me levanto Y me voy Pero bueno Dentro de lo que cabe Ya que te has inventado Una chorrada Como Terminator 2 De The Judgement Day Y te inventas La rebelión De las máquinas En la 3 Y dices Madre mía Ese es John Connor Ese es John Connor Me cago en la madre Y yo soy Sor Citroë No te jode Los que se inventan Cada mierda Las películas Que dices Entonces ¿Cómo la pones tú? ¿Cómo la harías? Pues yo te la haría Lo mismo Tengo una versión Un remake Un reboot De la original Y te la mejoró Y eso que es imposible Para mí Me metería en un jardín O te hago Una segunda parte Auténtica Que fuera buena De verdad De esta película Y me dejo De robotos De mierda De que no se cree Ni su puta madre Que se diluyan En el suelo Y se vuelvan a juntar Pero vamos a ver ¿A qué tipo De tecnología electrónica Responde Ese tipo de fluidos? Es que vamos a ver Estamos en el año 2029 Donde mandan Las máquinas al pasado Y ese tipo De tecnología Que parece Como de estaño ¿No? Cuando se rompían Los termómetros Antiguos Salían las bolitas De mercurio Y Un día se estaño Para las baquelitas Y soldar Es que Es de risa Tío ¿Dónde están los chips? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está el...? Ah, ¿se está fundido? ¿Vale? ¿Cómo coño Se... ¿Cómo se reúne? ¿Cómo se une Esa materia? O sea, vamos a ver Por lo menos Dame una explicación lógica Dirás No, pues entonces Si criticas eso Aquí Hay viajes En el tiempo Al pasado Que son imposibles Vale Ya entraremos en eso Cuando entremos en eso Dirás No te gusta Ni una sola Pero ya entraremos En los viajes En el tiempo Cuando venga Cuando venga Con la acción De todos modos Vamos a ver Mira Si tú me traes Un robot Un robot español Chaflu Chaflu Un robot español Como hacía Cruz y Rayas Un magnífico Sketch Que homenaje A Terminator 2 Tu ropa y tu bota Lo van a los cobans Pues cuando entremos En ese debate De los viajes En el pasado Habría que hablar De muchas películas Muchas, muchas más Así que se lo vamos A posponer un poco Vamos a dar por hecho Que el viaje Al pasado Como debate Hay que posponerlo Por motivos lógicos Ya que lo que estamos Hablando es de Terminator Y Terminator Tiene siempre Siempre, siempre Una constante Bueno Menos, más o menos Salvation Que es la cuarta parte Las demás lo tienen Aunque también Salvation Tiene cierta Cierta enjundia Al respecto de eso Pero en esta película Lo dejan un poquito Más aparte No es como una reinvención De la saga Por eso la valoro Tanto La valoro tanto Más adelante Iré porque Vamos poco a poco De la 2 O sea Anticipado nada más Poco a poco Lo que me parece Un poco destacable De esa película Y es que De pronto El malo maloso Fascineroso Se pone a hacer De niñera Del niño del futuro A cuidar de la madre Que estaba loca En un Más nicomio Es que No sé Es que ¿Por qué le das Tantas cuentas? Y a veces Puedes hacer Las cosas Bastante más sencillas Yo soy la última Persona indicada Para hablar de eso Que yo me lo complico Todo mucho Pero a veces Cuando grabas Ciertas maquetas Pues tienes que Tener en cuenta Que la música Pues no la puedes Sobrecargar A lo mejor Con 17 pistas Si no Gracias por ver el video Gracias por ver el video